¡Hola! ¡No me ha quitado! Él se debe eso, Él se debe eso. ¡Me había hecho masajeí! ¡Me había hecho masajeí! ¡Ahí abajo, abajo, abajo! ¡Pues, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arriba! 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 ¡Pónganse donde quieras, mirena! ¡No! ¡No hay tan gente, no hay tan rica, no hay tan rica! ¡No! ¡No! ¡Ya tiene más! ¡No hay tiempo! ¡Estoy hiciendo arriba! no porque no porque que racistas que racistas ya 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 derechita derechita no no derechita no yo piensan hecho acabo un poco porque estamos para allá no no derecho mire 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 ¡Salud! ¡Para quedar todos los que están jalando caña! ¡Vamos, vamos! ¡Porque se avienta! ¡Se avienta! ¡Se avienta los pies! ¡Hála en tela! ¿Quién es de ti? ¡Arriba! 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 ¡No! ¡Déjenla donde le quiero! ¡No! ¡Tiene que caminar! ¡Sí, sí! ¡Arriba! 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 ¿Esto ya pasó? ¡Sí! ¡Vete! 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 ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Así como quieran! ¡No mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mi vieja! ¡No te quiere! ¡Hola, Harmony! ¡No te quiere aquí! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡MJajajaja! ¡Ah! 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 Ahí, ahí. Lleva para su casa. Abrele la puerta, abrele la puerta. Lleva para su casa. Exacto, ahí dice burro. Burro, ahí dice burro. No te gustaba la nariz. No te gustaba la nariz. No te gustaba la nariz. Mira, mira. No te gustaba la nariz. No te gustaba la nariz. Yo fui la que gané. Es que la cola es magnética. No te gustaba la nariz. Quítale, quítale ahí. Quítale tu corazón. Pero yo gané. Lo que pasa es que le borraron aquí al burro. Mira, está ganando cola. Está ganando cola en tu zona. Jamás, no te gustan de la puerta. No, dale fuerte como me botan de vuelta. Un artiller. Para desquitar todas las demás. No, dale pujón. Ahí está. Dale pujón. Ya seguió, ya seguió, ya seguió, ya seguió. Mira, 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 mañosa. La compi, la cava. El ojo. El ojo. El ojo bico. Pégale. ¡Arriba! 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 Ella le puso el corazón. Le puso su corbata. Yo gané. Pero ella también por el parche de acá. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, no sé! ¡Ay, Susana! ¿Qué ha pasado? No me doy nada. ¡¿Qué ha pasado? ¡Se repite! No, no, es que quién ganó. No, no, no. No, no. Yo gané porque le borraron de esta parte. En esa parte estaba el corazón. Ya poco. Es que no te acompañan en un dibujo. Ya tengo una cosita. ¡Las ganas! ¡Las ganas! ¡Las ganas! Dale, ya no juegan así. ¿Quién? Ya no se salen. ¡Ya no! ¡Para adentro! ¡Muélvete! ¡Chinado! ¡Vámonos! ¡Muélvete! 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 ¡Ay, nomás tiene todo! ¿Qué cargas me va a dejar? ¡504 piezas! ¡No! ¡No! ¿Qué te cargas de toda la noche? ¿Qué? ¡504! ¡Muélvete! 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 ¡Para elante te lo dio! ¿No? ¿Qué? ¿Para el premio? ¡Para el premio! 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 ¡Porque el que lo hagan más fácil! ¡El mío es el 25! ¡Feliz 10! ¡500! No abre, lo vas a vender aquí mamá, allá en la casa ¿ok? Ahí en la casa ¿ok? Ahí, sí, acá ... Así que se senta la cara ¿Aquí? A ver, ¿no? ¿Te lo vas a vender? ¿Te lo vas a vender? ¿Te lo vas a vender? ¿No me vas a vender? ¿No, no me vas a vender? ¿Te lo vas a vender? ¿Estás disfrutando al DJ? ¿Qué esperas para empezar lo bueno? Son las nueve. ¿Va a empezar el concurso de la silla? ¡Sí! Me avisa cuando vayan a ser los hombres. Llevaste el palo del cebado para los hombres. ¿Estás escondido allá? ¿Estás escondido allá? ¿Estás escondido allá? ¿Caro? Creo que ya tenían la silla toda la noche. ¿Quién? ¿Y estas cuatro? ¿Qué? Rompecabezas. Compró tres diferentes, pero este de 25, este de 73 y estos cuatro. ¿Te vas a encontrar un hermoso? ¿Te PUEDめm ti? Todo eso va a estar muygrimps. ¿Te pasó? ¡Acabamos, nos acabamos! ¡Tienele02, tengole03, tengole03, tengole03. ¿No, no, no, no! ¡Yo!